Música Música ¿Saben diferenciar entre una piedra y un fósil? Pues en unos segundos les daremos la clave. Para encontrar uno, deberán adentrarse con nosotros en las cuevas de uno de los espacios naturales más importantes de España, Acerrado Caurel. Acerrado Caurel es la mayor reserva verde de Galicia. Pertenece a la Red Natura 2000 y es área prioritaria para las aves. Música Esta zona se caracteriza por su biodiversidad, mezclando profundos valles y montañas de suelos calcáreos y silicios. Música En este lugar aparecieron los segundos restos humanos más antiguos de Galicia. Tienen aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Música En 2012, en la cueva de Valdavara, en Becerrea, Lugo, un equipo de geólogos encontró un diente humano de hace 17.000 años. Música ¿Saben diferenciar un fósil de una piedra? Solo tienen que lamerlo. Si la lengua les queda pegada, es un fósil. Música Estas cuevas de origen natural sirvieron de lugar de refugio para los pobladores del Paleolítico y más recientemente también del oso cabernario y del oso pardo. Música Las mayores cuevas de Galicia están aquí. Arcoia, Choyas, Aradelas, Tarelo o César. La gruta de Aradelas responde a la cavidad más profunda que se conoce. Música Las cuevas de Ocourell son visitadas comúnmente por equipos gallegos de espeleología. Adentrarse en estas galerías naturales es una actividad excitante que permite conocer impresionantes formaciones geológicas y numerosas estalactitas y estalagmitas. Armados con arneses y un punto de luz en la frente, el grupo Troglovios se adentra en una de estas cavidades cada fin de semana. La cueva de Acesa, al norte del municipio de Folgoso de Ocourell, es una de las galerías más visitadas de Galicia. Pues aún más un grupo de espeleología, pues estuvimos visitando a cueva de Acesa y descubrimos unas formacións de, aparte de calizas, pues había fósiles, y esos fósiles están, digamos, en estudios, se supón que de oso cavernario, entonces empezamos ahí a descubrir a ver qué tal esos fósiles, tratase de buscar otras entradas posibles para dicha cova. En la cueva de Acesa hay un lago interior. En él se hicieron prospecciones de espeleobuceo que sirvieron para descubrir otras salas. Esta cueva todavía se está formando, es decir, sus rocas aún se mueven y es muy inestable. Ten covas, digamos, formacións muy novas, son unas excéntricas que lle chaman, que son formacións en caliza, que dicen según ven o vento o se move, se van facendo, pero, vamos, ten pocas formacións. A otras covas teñen muchas más formacións en estaradmitas, estaradtitas. Acceder a estas grutas no siempre es fácil. Algunas disponen de entradas verdaderamente complicadas. Tens gateras, tens que ir a rastro, y hay otras que son ya con pozos verticales, como tras la costa y en paderne, pues tens una cima que son casi 20 metros de vertical. Entonces, ahí ya tens que tener un equipo, ir con xente ya experimentada. Y bueno, iluminación, por supuesto. Las montañas de Oval de Lózara, en el municipio lucense de Samos, se catalogan como prolongación da Serra do Caurel. Aquí también hay cuevas. Una ancha franja caliza favoreció la formación de diversas cavidades subterráneas. La más conocida es Acova Grande de Santaya. Se trata de una galería prácticamente horizontal, con 210 metros de longitud y en algunos puntos que supera los 7 metros de altura. El lento pero continuo goteo del agua permitió la formación de numerosas estalagmitas. Las paredes presentan delicadas formas que componen verdaderos cuadros. En el pasillo nos encontramos diversos restos de una posible sedimentación y en algunas zonas de la galería se mantienen pequeños lagos. La cueva ha vivido diferentes saqueos, produciendo un importante deterioro en las estalactitas y estalagmitas que se han ido formando durante siglos.